Y otra de las películas que estrena este fin de semana es, una de mis favoritos del género del horror, Inferius Chapter 2. Y esta mañana nos acompaña en el estudio el actor Steve Coulter. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Que me encanta que habla muy bien el español, la verdad que sí. Perdóname, pero mi español, estoy olvidando algunas palabras. Yo soy canadiense, pero yo vivo cuando era un niño en Colombia, en Cali, Colombia. Ay, pues está aquí para practicar un poquito más ese español. Sí, practico. Que me encanta porque, bueno, Inferius Chapter 2, que es la secuela, obviamente, mantiene los personajes originales, el elenco original, pero su personaje es una sorpresa para esta nueva entrega. Él es un héroe, pero que no quiere ser héroe. Él puede hablar con los espíritus. Y todo el resto es una sorpresa. El resto es una sorpresa, pero me encanta eso de que puede hablar con los espíritus. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Que la verdad es que hay que ser fuerte de corazón para ir a ver estas películas. Nada que ver su personaje con la vida real. Digo, no tienes, nunca has tenido ningún tipo de experiencia paranormal. Sí, cuando yo fui a la universidad, una noche estoy sentando en mi escritorio y un sensor de frío y mi amigo que atrás dice que Steve, no se mueva. Es algo muy malo. Y yo tenía una fotografía de mi novia en el escritorio y él se dice, look at that, vi a la foto y piensa de todo bueno y amor y esto. Y después de por ahí dos minutos, el frío se fue, pero como se dice, it freaked me out. Ay, había alguna presencia yo creo que, pero ahí, ¿qué tan difícil es filmar una película de horror? O sea, ¿realmente en el set se siente ese ambiente de miedo? Sí, uno de los sets fue un hospital cerrado y yo no me fui caminando por los, en el oscuro, en el darkness. Mejor nada más por donde había luz y acompañado. Pero es muy, es fun, es como un juego, como hace, como niños cuando están jugando y así, es como así, pero hay cámaras y un crew y todo esto. Pero también, I don't go into the dark. Es mejor no. Porque a mí, yo no me gustan los películas de horror. Ah. Porque yo me juega la película el martes y estoy viendo así, como así. Porque es muy, es como, ¿cómo se dice? Una montaña de rusa. Una montaña rusa de sentimientos. Es como, eh, Exorcist y Ghostbusters 2, también, pero, yes, it's hard. Insidious Chapter 2 estrena este fin de semana. Muchísimas gracias, Steve, por estar con nosotros.